Nuevo y la Navidad, se acercan a la noche de Navidad Los acontecimientos más importantes se consagran en una empresa De respaldo y garantía en sus servicios Malibu Audio e Iluminación Malibu Audio e Iluminación Profesional Organización de fiestas y eventos Malibu Audio e Iluminación Profesional Atención personalizada en nuestro showroom General Flores 2812, esquina Garibaldi, teléfono 227-53 Malibu, fiestas y eventos No lo hacemos diferente, somos diferentes Una nueva forma de comprar Todo para el hogar en www.bluehouse.com.uy Y el Fono Compras, 924-7342 Entrega sin cargo a todo el país Llame ya, 924-7342 Si ya tenés servicio de compañía Pero querés lo mejor y al mejor precio Pasate a vida Que desde 60 pesos por mes Será tu servicio de compañía En todo el país Afiliate ya Llama al teléfono 204-3739 Y sé parte de vida Promoción limitada Sujeto a condiciones de contrato Blue House Gran oferta de computadoras en Blue House Solo 3.900 pesos Con todas las tarjetas Una nueva forma de comprar www.bluehouse.com.uy Y el Fono Compras 924-7342 Entrega sin cargo a todo el país Llame ya 924-7342 Con imaginación y diversión Hace que tu mundo brille Explosate con Vic Un niño, un juguete Un niño, un juguete Un niño, un juguete Un niño ¿No hay juguete? En esta Navidad Vos podés ayudar Para que todos los niños Tengan su juguete Deposita los que ya no uses En los contenedores ubicados En las farmacias del grupo SuFarma Organiza manos solidarias Apoya SuFarma Como siempre Marcamos el rumbo Del acontecer agropecuario uruguayo BTV Rural De lunes a viernes El noticiero agropecuario Con mayor cobertura de temas Junto a BTV y DirecTV Llegando a todos los rincones del país Y el campo uruguayo Porque estamos Donde tenemos que estar BTV Rural Lunes a viernes Once horas En el mundo BTV Es una presentación De antigua bodega estañar Y para su línea de vinos Primadón Presenta Maroñas Entertainment Presentó Maroñas Entertainment Blue House Gran oferta en Blue House Televisor Sertel 21 pulgadas Trinorma Estéreo Oferta especial 4.950 pesos Con todas las tarjetas Y si llama ahora Un DVD de regalo Llame ya 9247342 Una nueva forma de comprar www.bluehouse.com.uy Y el Fono Compras 9247342 Entrega sin cargo A todo el país Llame ya 9247342 Un poco de paz Un poco de paz De cerca la noche Vuelta Ibiza Ibiza Y no como es Ibiza Ibiza Gran oferta de computadoras En Blue House Solo 3.900 pesos Con todas las tarjetas Una nueva forma de comprar www.bluehouse.com.uy Y el Fono Compras 9247342 Entrega sin cargo A todo el país Llame ya 9247342 Ahora y durante las 24 horas Con Telecard Desde la comodidad de su hogar Y desde cualquier teléfono del Uruguay Usted puede despejar Sus dudas de amor Salud Dinero O trabajo Consultando de persona a persona El mejor tarot Al precio Más bajo Llame al 09062711 Con una simple y anónima llamada Atenderemos su consulta En forma confidencial Y privada Sin detalle Ni figuración Del costo adicional En la factura telefónica Con Telecard Llame al 09062711 El mejor tarot Al precio Más bajo Si ya tenés servicio De compañía Pero querés lo mejor Y al mejor precio Pasate a vida Que desde 60 pesos por mes Será tu servicio De compañía En todo el país Afiliate ya Llama al teléfono 204 3739 Y sé parte de vida Promoción limitada Sujeto a condiciones de contrato Presenta Maroñas Entertainment Presento Maroñas Entertainment Cocam en 2022 Mendoa Caso en 2022 Mendoa Mendoa